¿Solo le hemos invocado a él? ¡No, no, no! ¡Viene atrás de mí! ¡Curre, corre, 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 corre! Ya no está, ya no está ¡No, ahí está! ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy chicos, vamos a dar comienzo A una épica batalla, a un épico acontecimiento en la historia de Minecraft Así es chicos, hoy, el día de hoy va a comenzar algo que jamás en la vida habían visto En ningún otro canal, en ningún otro acontecimiento Lo que hoy vamos a llamar la guerra santa Dará inicio ¿Y cómo vamos a conseguir eso? dirán ustedes Vamos a enfrentar a todas estas invocaciones ¿Vale? Aquí como ven, estoy súper, súper equipado Me ha tomado dos días conseguir esto ¿Vale? Dos malditos días Así que el día de hoy estaré preparado Porque lo que vamos a montar no tiene nombre chicos Lo que vamos a montar no tiene nombre Es de proporciones épicas Y de verdad espero que logren ver este video hasta el final Pase lo que pase Espero que logren verlo, el suceso, cómo se va aconteciendo Entonces, el día de hoy vamos a invocar a cada una de las entidades malignas Que hemos presentado en el canal Que se han avistado en este canal Vamos a invocarlas todas al mismo tiempo Así es Uf, uf, estoy súper Es que de tan solo pensarlo chicos Lo que vamos a montarnos aquí A ver, voy a dejar todo esto Que son materiales que, bueno Creo que sí me he pasado un poco de materiales A ver, voy a dejar unos cuantos que no tengo para ponerlos todos Es que miren lo que me he montado Pociones, montonazo de materiales Uf, y armadura chetada Ok Entonces, vamos a montarnos la que no tiene nombre aquí Estos cofres contienen los rituales de invocación de cada uno Y simplemente vamos a ejecutarlos, ¿vale? Aquí está el ritual de Herobrine Como saben, el de Alex Breen y similar Y lo que vamos a hacer es Juntar todos los materiales de invocación de cada una Y vamos a hacer un súper ritual Ok chicos, en el cual estén todos Y vamos por supuesto a sacrificar vidas Entonces, vamos a prepararlo justo aquí A ver Más o menos por aquí en esta isla En esta isla fue donde me vine, o sea, me alejé de todo Para que los acontecimientos se pudieran ver mejor desde esta perspectiva Y entonces vamos a colocar Empezar más o menos el ritual por esta zona, chicos En verdad, yo les digo, estoy súper ¿Lol? Lo han visto Ah, vale, creo que me voy a usar todo cabezas Pero escucho un ruido extraño Vale, sí, estas son las cabezas que vamos a ocupar para sacrificar Así que para llamar a las entidades Y es que son como demonios, ¿saben? Las entidades malignas son como Son como los perros Si les llaman, pues ellos acuden Entonces, no hay que jugar con eso, ¿vale? Simplemente esto es mero Demostrativo, experimental No planeo simplemente molestarlos Y ya está A ver, como ya saben Los rituales más comunes de Herobrine Requieren oro Y nos vamos a montar esta La que no tiene nombre, chicos En verdad, espero que se queden hasta el final de este video Que pase lo que pase Quiero contar con ustedes mientras me estén viendo, ¿ok? Estamos juntando todos los materiales de De todas las invocaciones en un mismo ritual ¿Vale? En verdad, o sea, estoy súper Emocionado A la vez Asustado Y a la vez súper No sé Es que es difícil de explicar El cómo estoy montando Todo esto, chicos Lo que se siente justo Ahora después de trabajarlo por días Y que Al final se esté haciendo En verdad Es una sensación Como de miedo De... No sé, no sé, chicos En verdad Ahora requeremos poner los rituales de Por así decirlo Los sacrificios, ¿no? Pero estoy viendo Que está quedando simétrico, ¿vale? A ver, creo que sí Vamos a poner lo que nos falta A ver, ¿dónde están? Los bloques de esmeralda Y carbón, ¿vale? Que estos son para convocar a Darksteaf O sea, estos Estos son los materiales de Darksteaf Entonces vamos a colocarlos, ¿vale, chicos? Por favor En verdad se los pido Quédense hasta el final de este video Que pase lo que pase Quiero contar con Todos ustedes Y simplemente Dar inicio Dar inicio A este acontecimiento Que muchos de ustedes Me lo han pedido Muchos de ustedes Me lo han pedido Que iniciemos algo llamado La Guerra Santa Que es básicamente El enfrentamiento Entre las entidades Malignas Con las entidades santas Entonces He escogido invocar primero A las entidades malignas En este mismo mundo En este mismo mundo De la historia de Minecraft Se va a desencadenar La Guerra Santa, chicos Así que espero no meterme En verdaderamente Mucho lío O sea, porque Si una entidad maligna Ya da problemas Invocar a 7 Invocar a 7 Es... Puf Vale, estamos poniendo las cabezas Que son lo que vamos a Sacrificar, ¿vale? Que son varios Steafs Ya saben que El Darksteaf Requiere de invocaciones Con cabezas Entonces Las necesitamos Miren Puf Puf Es que está por comenzar Esto, chicos Estoy por acabar esto Y en verdad Tengo Una especie de miedo ¿Saben? De lo que pueda pasar A ver, estoy olvidando Aquí están los discos de música ¿Vale? Y que ya saben Que los discos de música Llaman a Alex A Alex Brain Y todas estas entidades Que lo requieren Vamos a hacer esto Es que estoy Realmente juntando Todos los materiales De invocación Malditos Que al hacer Una especie De monumento especial Ocurre esto Vale, a ver, no Toda no termino Toda no termino Falta ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Siento que me falta algo Siento que me falta algo Vale Siento, chicos Que falta A ver La musiquita Falta A ver La meto No Eso no era lo que faltaba Faltaba algo Faltaba algo Faltaba algo ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Vale Creo que falta Ah, vale Sí, 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 sí Ya me acordé Me acordé ¿Está en el cofre? ¿Está en el cofre? No, no, no Ah, miren Falta otro disco de música Vale, ahí está Y entonces Lo que vamos a hacer, chicos Uf No, no, no Es que No quiero ni hacerlo Porque me da un montón de miedo Pero ahí está Ahí está la caja de música Ponemos el disco maldito Y el otro disco maldito Y rápidamente Encendemos todo Encendemos Encendemos Y en teoría Con las llamas de fuego Sucede el acontecimiento ¡Ahí está! ¡Fuu! Ha funcionado, ha funcionado No sé si ha funcionado con todos O sea, si se invocan todos O simplemente uno o dos Vale Esto ya lo conocemos, chicos Aquí viene Aquí viene Para aquellos que ya conocen Este canal Y hayan visto En ocasiones pasadas Conocen Las reacciones principales De cada una Entonces Vamos a ver ¿Qué sucede? Tenemos arco Tenemos Bueno, me agarro materiales Mírenlo 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 ¿Qué sucede? Vale Claro, son entidades Ahí ya apareció Un Steve No sé si era Herobrine Ok, ok, ok Espero que haya funcionado La invocación masiva de 7 Están todos los materiales juntos Vale La música de los discos Se ha calmado Sigue sonando Pero Se ha calmado Vale El árbol se quema De alguna forma Lo están viendo Lo están viendo Lo están viendo Ok Esta reacción Esta reacción No es nueva En verdad En verdad Están aquí Están aquí Están aquí Necesito verlos ¿Quiénes son los que Pudimos invocar? Parece que Invocamos a un Herobrine Alcancé a verlo ahí Cuando Vale Esto se está tornando oscuro Chicos Ok Ok Ok, 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 ok De momento no sabemos Que entidades son los que Nos están atacando Es que estas reacciones Las comparten varios Uff Chicos Uff A ver, a ver ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? What the fuck? Un pentagrama Es como una estrella Pero es que No de buena forma What the fuck Y ahí se ha aparecido ¿Qué demonios? Ok, ok, ok Chicos No, no me puedo quemar Porque estoy Me comí una manzana Chetada Que ya saben Que tiene como Ese tipo de inmunidad Al fuego Así que Creo que aunque me caiga La lava No me hará efecto ¿Saben? Sí, sí Creo que aunque me caiga La lava No me hará efecto Ese What the fuck ¿Por qué me? ¿Y por qué los bloques Se caen? Ah, vale Esto ya Ya no Esto ya no What the fuck A ver Voy a intentar avanzar A ver si puedo salir De esta zona De lava y todo What the fuck What the fuck A ver, a ver ¿Qué es esto de aquí? Lo creí que era algo Pero no ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Herobrine Herobrine Está como incompleto La LED ¿Eh? ¿Para? Vale, vale Confirmado Es la primera aparición De una entidad Herobrine Herobrine está aquí Herobrine está en este mundo Herobrine está en este mundo Y no No los han anunciado De una forma indescriptible Ojo Y eso sí Ya es un pentagrama Demoníaco Esto ya no A ver, a ver, a ver A ver Vale, aquí ya no se ve bien What the fuck Se me va a poner enfrente El desgraciado ¡Qué susto! Dios, 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 Dios ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Mírenlo, mírenlo, mírenlo Herobrine Es la primera entidad Es la primera entidad Maldita que está aquí ¿Qué? Fuck Vale, este comportamiento Lo hemos visto Cuando se enfada Entonces es tan molesto Es tan molesto Me tira la Lol Como tengo inmunidad Al fuego Miren cómo se ve Por debajo A ver, chicos Se ve súper Y se hace de 10 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver No veo nada Necesito mi antorcha Esta No veo nada Me sigo quemando What the fuck ¿Dónde estoy? ¿Una especie de cueva? No, no, no Pero esto no es cueva Ahí What the fuck Me salen libros de la nada A ver, a ver, a ver Mi espada me la ha quitado What the fuck ¿Qué le pasa a mi cámara? ¿Qué le pasa a mi Minecraft? What the fuck Se me está atrapando, chicos ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Se, se, se Dios Se me está atrapando O sea Es como si mi Es como si mi misma Acaba me la sufrió un ataque What the fuck Herobrine, Herobrine, Herobrine Tranquilo, tranquilo Dios, Dios, Dios A ver Vámonos de aquí Dark Steve No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, 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 no Dios, qué poder tiene este Tiene test No, no, no Manzana, manzana, manzana Esta entidad Tiene un increíble poder, chicos No por nada Es el rey de las entidades Herobrine Dios, chicos No, 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 no Miren Cómo me está llevando A todas partes Y encima A mi cámara Le hace algo muy extraño Dios, 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 Dios Quiero escapar, quiero escapar Quiero escapar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué le sucede a esta entidad? Dios, chicos Y mi cámara Se torna extraña Lo están viendo Lo están viendo What the fuck Chicos ¿Qué demonios? No sé, no sé No veo nada No veo nada Otro libro, otro libro H E R O Hero Herobrine Herobrine Me ha escrito su nombre I will kill you Dios No, 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 no Allí estaba Allí estaba Allí estaba Ok, está más hostil que antes Está más hostil que antes Está enfadado Está enfadado Dios Dios Solo le hemos invocado a él No, no, no Viene atrás de mí Corre, 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 corre Ya no está, ya no está No, ahí está Corre Dios Vámonos Viene por mí Viene por mí Viene por mí Y quiere verme muerto, chicos Quiere asesinarme en este mundo otra vez Dios Dios Mírenlo Está Es que está súper agresivo No sé qué le sucede a mi cámara Cada vez que Está cerca Dios, chicos No sé ¿Dónde estoy? No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Dios, 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 Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De nuevo el libro No, 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 no Salto Enderpeo Enderpeo Vale Bien, chicos No sé qué le sucede a mi cámara Se empieza a trabar muy extrañamente No, no, no Me he muerto Me he muerto What the fuck Me he muerto por caída Lol What the fuck He aparecido aquí de nuevo ¿Qué rayos? No entiendo nada No, 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 no A ver Se ha calmado Se ha calmado Se ha calmado Debo salir de aquí Estoy como en una especie de Farland What the fuck Con mi inventario Otra vez está aquí Otra vez está aquí No, no, no Y estoy vulnerable Es que no No me deja ponerme nada Dios Jamás me había enfrentado A tal magnitud De agresividad De esta entidad Que en verdad Quiere asesinarme Y es que no me dejan De defenderme Ni poner luz Ni nada Está todo el tiempo Alterando mi inventario Que debo Uy, 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 uy Casi me mata No, es que No me deja ponerme nada Mira chicos Miren esto Se ha detenido Se ha detenido Ponte la armadura Ponte la armadura Ponte la armadura Antes de que te asesine No, lobos Lobos What the fuck Me van a matar ¿De dónde salieron? A ver Creo que sé Que es esta zona Chicos Y mi cámara Se está Dios A ver Que se quemen ahí Dios No, no, no Es que Estos lobos Me van a matar Me van a matar A ver No, no, no Me van a matar A ver Las manzanas No me dejan sacarlas Es que si me detengo Solo un segundo ¿Y qué le pasa a mi cámara? Chicos Esto no es normal Esto no es normal Ah Han desaparecido Rápido Una manzana Una manzana Dios A ver Un poco de iluminación Dios Herobrine Es que Ni siquiera puedo Este es el libro Que me ha escrito Dios Chicos Es que Miren como mi inventario Tiembla Como estoy temblando ¿Te gustó ¿Te gustó Como dejé el mundo? Leak Leak Me apareció What the fuck Firmado por Leak Está aquí también Está aquí también Confirmamos dos presencias Confirmamos dos entidades malignas aquí No, no Me tengo una posición de velocidad Y yo me voy Yo me voy, chicos Yo me voy Vámonos rápido Ok Conozca esta zona Esta zona Es un Se le llama Farland Ok, chicos Si no la conocen Ok Si, si, si A juzgar por esta estructura Es un Farland Es una especie de mina Gigante Que se encuentra A los confines Del mundo Allí están Allí están los dos Allí están los dos No, no, no No, no No, no Vámonos No Aquí viene What the fuck No, no, no No, no Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Ya no está Oh ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Hay dos ahora Hay dos ahora Ok Herobrine y Leek Creo que jamás habían estado juntos Mírenlo, mírenlo, mírenlo Está al fondo Está al fondo ¿Me acerco? No, no, no Esto no es bueno Esto no es bueno ¡Ah! Están los dos ¿Qué hace allí? A ver ¿Mi arco? A ver si le puedo Desapareció What the fuck No, no Quieren más En verdad Quieren asesionarme Chicos Menos mal que tengo Mis manzanitas De estas Z Para aguantar Sus ataques Es que Miren cómo se torna Mi cámara Cuando ellos están cercas Mírenlo, mírenlo Mírenlo cómo se torna Dios Ok What the fuck Light Light No, no, no Leek y Herobrine Están aquí A ver Me tomo otra poción De velocidad Y tengo que salir De este Farland Chicos Este Farland Tiene una salida Y la ven al fondo Esa especie de luz Es la salida Tengo que correr Hacia allá Y salir De aquí En cuanto antes Solo así Se habrá terminado Esto Tengo que salir De esta zona Porque por algo Me metieron aquí Y por algo Estoy dentro De esta zona No, 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 no Es que siguen atacando Como no puedo verlos No tengo cómo defenderme ¿Sabes? Dios Es que no me dejan en paz Ni un solo segundo Miren cuánta explosión Dios Casi muero Casi muero Un zombie A ver Acá abajo Uf Estamos en agua Estamos en agua chicos Esto creo que es una desventaja No, o sea No me puedo mover bien Estoy en agua Estoy en agua Y no puedo moverme Con facilidad Y porque mi cámara Se torna de esta manera A ver Enderpearl Queremos otra A ver si logramos salir del agua No Es que es un río de agua Como infinito What the fuck Dios No Es que es infinito chicos Es infinito Al fondo veo Escucho ruidos extraños Al fondo veo Dios Pude matar a Light Steve ¿Y tú? Dark Dark Steve Firmado por Dark Steve Y ha echado en cara Que ha matado a Light Mi cámara acaba de ser O sea Es que lo ven chicos Está como que Trabándose Es que No es la grabación Es 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 mi Minecraft O sea Como lo están viendo Como ustedes lo ven Así lo veo yo Y que ahora Y que ahora Light Estoy Digo Y que ahora Dark Steve Esté aquí Dios Son tres Son tres Son tres Y me estoy muriendo Me estoy ahogando No Mis manzanas Mis manzanas No 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 Algo me está succionando Hacia abajo chicos En verdad no puedo salir Miren Y la Ender Pearl No me ayuda Algo me lleva hacia abajo Es que no puedo salir What the fuck Algo me está succionando Hacia abajo Dios Chicos No puedo salir No puedo salir No puedo salir ¿Qué hago? ¿Qué hago? No 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 Y me siguen atacando No puedo salir del agua No puedo salir del agua Y me siguen atacando ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Joder No 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 Estoy muy sumergido en esto Estoy muy sumergido en esto Y no sé que puedo hacer chicos ¿Qué hago? Me sigue llevando abajo Me sigue succionando abajo Es que Si no tuviera las manzanas No podría sobrevivir a esto Estoy cada vez bajando más Y es que no puedo subir No puedo subir Se los prometo Intento elevarme Y algo me lleva hacia abajo siempre Estoy Estoy en la ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Dios Dios Si no tuviera las manzanas Estaría muerto ahora Es que estoy ahogándome Estoy ahogándome todo el tiempo Y si no fuera por las manzanas Estaría muerto ahora Chicos Ok Ahora son tres entidades malignas Que están aquí rodeándome Confirmamos la presencia De tres de ellas Herobrine, Leak Y Dark Uff Necesito Necesito salir de aquí Para poder invocar A las entidades santas Necesito ayuda Uff Miren, miren, miren Ahora si ya me dejas salir Pero Mi cámara está un tanto extraña ¿Ven cómo se mueve? Han convertido todo el agua en lava ¿Qué? ¿Creen que me quemaré con ello? Pero no No, 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 no Las manzanas Me dan inmunidad al fuego Entonces no puedo quemarme No puedo quemarme A ver, vamos a salir de aquí Dios, chicos Este comportamiento jamás lo había Miren Y aquí ya hago otra vez Es que cuando me meto al agua Me succiona No sé De alguna forma el agua Miren Me lleva hacia abajo el agua Es que no soy yo Me lleva hacia abajo Mírenlo, 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 mírenlo Estoy, intento subir Y me succiona Dios Al menos con la lava No sucede eso Dios A ver, ¿será por el peso De mi armadura? Ok, ok Ahora si puedo nadar Ok, parece que se han calmado, chicos Se han calmado un poco Las entidades No me están atacando No Sigo yéndome hacia abajo De alguna forma Algo me succiona Quería ahogarme Todo el tiempo A ver ¿Puedo ya? Salir No Estás muy cargado Con cosas pesadas What the fuck A ver Tengo que salir de aquí No, no, no Otra manzana Otra manzana A ver ¿Será mi Mis botas? No tengo idea Es que Ah, necesito todo esto Para las invocaciones No, no Qué muero Qué muero Qué muero A ver ¿Así ya puedo salir? Entity Nuevamente nos encontramos Francisco Es mi turno De hacerte sufrir Y no Entity ¿Eh? ¿Este es el que me está succionando Hacia abajo? No, 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 no Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo No permitiré Que ellos me maten Tengo que salir de aquí Dios What the fuck What the fuck No Me sigo ahogando Me sigo ahogando ¿En dónde estoy? Mi cámara está toda extraña Dios Ok Continúo atacándome Continúo atacándome Me tengo que poner la armadura No Y caigo en agua de nuevo What the fuck Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios No Yo traigo en agua ¿En serio? Pero What the fuck ¿Y por qué aparezco aquí de nuevo? No me dejan irme No me dejan ir Ahora son cuatro Son cuatro entidades Las que están aquí, chicos Herobrine Leak Darksteve Y Entity Me lo han confirmado Están presentes Y quieren que yo lo sepa De alguna forma ¿Estarán escuchándome? ¿Estarán escuchándome El micrófono? No, no, no Es imposible Es imposible Tengo que salir del farland ya ¡Oh! ¡Ese es nul! ¡Ese es nul! ¡Vámonos! Dios, Dios, Dios Lo he visto Lo he visto Hay una quinta Hay una quinta entidad Dios Dios, 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 Dios Ese era nul, chicos No cae duda Ese es nul Lo he visto Lo he visto Dios, Dios, Dios No, no, no Hay cinco ahora No Me jodas Hay cinco ahora Vámonos Tenemos que Dios Me cambia Me cambia el inventario Y todo Es que no Están trabajando juntos Todos para hacerme esto Quieren en verdad Asesinarme Ok Si en armadura Soy más ligero De alguna forma Tengo que salir De este farland Es que miren lo infinito Que es esto What the fuck ¿Y por qué me sigue succionando Hacia abajo algo? ¿Algo me sigue succionando Hacia abajo? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo me sigue succionando A ver Mis manzanas Mis manzanas Que me muero Que me muero otra vez Es que es entity El que me succiona el agua Chicos Ya lo hemos visto Es él el que me está Intentando ahogar No, 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 no ¿Qué, qué, qué? Chicos No, no Tengo que salir de aquí Necesito invocar A las entidades buenas ¡Ya! What the fuck ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, ok A ver Uff Calmiémonos Calmiémonos un segundo Calmiémonos un segundo El agua Si entro al agua Las entidades Eh, entity Me ataca Pero si me quedo quieto No sé qué sucede A ver Es que ¿hacia dónde voy? Izquierda o derecha Izquierda o derecha ¿Dónde debo ir? Ah, ya veo un final Pero Dizelado también veo otro final ¿Hacia dónde debo ir? No entiendo No entiendo ¿Hacia dónde? ¡Eh! ¿Ese era Alex? ¿Ese era Alex? What the fuck No sé si Chicos Izquierda o derecha Izquierda o derecha ¡Eh! ¡Alex! ¡Eh! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alex Brain! ¡Hay una sexta! ¡Hay una sexta! ¡Dios! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sal de aquí ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dios! El agua me sigue El agua me esté Me sigue ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Hay una sexta! ¡Hay una sexta! ¡Joder! 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 Chicos, no, 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 no Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible Están aquí Eh, mis cosas Están desapareciendo What the fuck Alex Brain, un libro Alex Brain, it's me Ok, sí, confirmamos la sexta aparición Dios Y me han quitado mi fuente de luz What the fuck ¿Dónde colocan esas antorchas? Dios, tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Pero, mis manzanas No veo nada, no veo nada No veo nada Ok, todavía tengo la inmunidad a fuego de las manzanas Así que Tengo que iluminar el camino Que no veo nada Ok, saltamos Ok Sin la armadura parece que estoy más ligero Vámonos, vámonos, vámonos La salida está cerca La salida está cerca ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en agua de nuevo? Maldita sea Otra vez Otra vez en agua Dios, es que El agua es la peor zona El agua es la peor zona What the fuck No, no, ok Estoy en tierra de nuevo No entiendo cómo O sea, es que Me ponen en tierra para atacarme Parece que en agua no me tocan Pero es muy lento Ok, 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 ok Vámonos, 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 vámonos La salida está cerca La salida está cerca, la salida está cerca, chicos Rompete No Me llamo Vámonos La salida está cerca Puedo verlo, puedo verlo, puedo verla La salida está enfrente de mí Tengo que invocar A las entidades santas Dios, 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 Dios Fuera Fuera armadura Que es lo Que es lo que no me deja correr a gran velocidad Enderpeo Y la espada Aquí Y, 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 y ya Ok, sí, sí, sí Conozco una manzana Y vámonos Uf Que susto esa cosa Vámonos, 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 vámonos Vámonos Voy rápido Sí, 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 sí Dios, Dios, Dios What the fuck Es la salida Es la salida Lo he conseguido, chicos Pero no hay nada Es simplemente océano vacío Pero mírenlo Estoy al final del Farland Necesito ayuda, por favor Lobo Lobo ¿Está aquí? Lobo Chicos Está aquí el lobo What the fuck No ¿Está aquí? Es el no